Campana sobre campana Eso va, uy, ya me cacharon aquí practicando pequeñitos Hoy vamos a platicar de algo importante también El árbol de navidad, uy, que alegría también poner el árbol de navidad Representa en primer momento el paraíso El árbol del bien y el mal De donde Adán y Eva comieron el fruto prohibido Y en estas fiestas cambia el significado En alegría, bueno, cuando le ponemos los foquitos, las esferas y todos los adornos que le ponemos al árbol Alegría por el perdón de Dios y por la gracia que Dios nos trae con su nacimiento Eso significa el árbol de navidad Eh, pequeñitos, el árbol de navidad se complementa entonces con el nacimiento ¿De acuerdo? Ahora la trivia, pequeñitos ¿Qué representa? Ahora en la actualidad, el árbol de navidad Excelente, muy bien La gracia y la alegría Por el nacimiento de Jesús Muy bien, les mando un abrazo, eh Y pórtense muy bien, nos vemos Bye bye, bye 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 Gracias por ver el video.